Hoy tenemos el capítulo ¡Ya voy! ¡Ah, ya voy! ¡Ay, ay, ay! ¡Pacinta! ¡Sí! ¡Y Jesús! ¿Y la llave? ¿Ah? ¡La llave! Sí, la llave ya se la hice al velodulero porque se quiso sobrepasar conmigo Ay, ¿pero qué dices? La llave, ve, mira, sí la hice, mira, sí ¡Ay, ay, ay, me haces daño, Jacinta! No, no, ¿usted no me está preguntando por la llave? No, yo te pregunto por la llave para abrir la puerta Ah, me lo olvidé Sí, señora Bueno, bueno, trae todas las cosas, vamos al comedor, ven Apúrate, Jacinta, ahí te es hora Sí, señora Yo desboco el arroz Sí, el arroz Y tú pega las abertitas Ya, señora Ya, señor, esto me hace acordar a mi Guasabel, tu señora Ay, ¿por qué, Jacinta? Es que a él siempre le encantaba que yo se lo pele ¿Cómo? Que se lo pele pele a la salvergita, ¿no? Es que él la cosechaba, entonces yo se lo pelaba a la salvergita Ay, ay, ay Sí, señora Ay, este arroz está lleno de soldaditos Uy, sí, ya parece un cuartel ya Ay, Jacinta, no digas tonterías Más bien cuando encuentre un teniente me avisa, ¿ya? Ya estás como mi hijita estrella hablando tonterías Fíjate, se le ha metido entre ceja y ceja ser estrella de televisión Uy, no, señora Imagínate, va a todos los castings que salen en el periódico Uy, señora, tenga cuidado con los castings Mire, no voy a permitirle candela, ¿no? Pero he visto un reportaje donde dice que los castings ya no los hacen en la televisión, en las oficinas No, 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 los hacen en los dormitorios Sí, señora Sí, con rodillera Cuidado Con mucho cuidado, señora No voy a hacer que vaya por lana y salga clavada Sí, señora ¿Que salga qué? Ah, no, trasquilada, 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 me he equivocado, me he confundido, señora Sí, eso es lo que ha pasado Hola, mami Hola, Estrellita ¿Dónde estás? Sí, vino Mami, una buena noticia ¿Una buena noticia? Sí Ay, encontraste trabajo No Uy, encontré el trabajo del vago de tu novio Oye, ¿qué tienes? Claro, pues, vago, ¿qué? Ay, ya, Jacinta, no me distraigas Mami, vago, si hoy vamos a participar en un concurso de perreo ¿Ah? ¿Qué dices? ¿Tú te has vuelto loca o qué? Ay, pues, mami No, 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 nada de concurso O sea, no, de menos como ese vago Que dice, mira, ¿cómo será de vago que una vez encontró trabajo y lo devolvió? No, 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 nada de perreo Ese perreo es pura mañosería ¿Cómo será de mañosería que de 10 personas que bailan perreo, 8 quedan embarazadas? Sí Ay, Jacinta, ¿cómo 8 personas van a quedar embarazadas? Si de 10, 5 son mujeres y 5 son hombres Ay, sepa, que vea, pues, como son de mañosería que hasta los hombres quedan en bola Sí No, olvídate, no, olvídate de eso, Estrellita Ay, ya, pues, mami No Lo que pasa es que ustedes son dos viejas anticuadas, pues No deberían cerrarle los ojos a la almohadernida No Sí, pues Mira, he dicho que no Y cuando yo digo no, es no Es no Bueno, pues, adiós a las 10.000 soles que pensaba ganar en el concurso ¿Qué dijiste? Que los 10.000 soles, pues, mamá Que pensaba ganar en el concurso 7.000 soles se iban a hacer para pagar la universidad de todo un año Y tres luquitas te iba a dar a ti Pero como tú dices no, es no Ay, mi estrellita Olvídate lo que dije No me hagas caso O sea que puedo participar en el concurso con Vagoncio Ay, mira Lo he pensado mejor Y me he dado cuenta que los padres debemos apoyar a los hijos en todo Para que no se acomplejen, ¿verdad, Jacinta? Sí, sí, sí Ya, bueno, entonces voy a pasarle la voz a Vagoncio y me voy a poner en sallar, ¿ya? Sí, 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 sí Ya vengo Chao Voy a llevar las albercas Porque yo no te acomodo a ti y hacemos otro bailecito Ay, caramba, tú Vas a ensayar bonito, ¿ah? Porque si no le voy a decir el negro taladro que sea mi pareja ¡No! Te lo suplico El negro taladro, no No, no, te lo suplico Ya, entonces vamos a mover las cosillas Ya, ya, vamos a moverlas Prefiero mil veces, moverlas antes que el negro taladro Ya está Ahora, ahora sí Listo, mi amor Ahora sí vamos a enseñar Ya, entonces voy a poner la música Vamos, 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 vamos Que doy, vamos a enseñar ¡Rico! ¡Ah, qué rico! ¡Uh, qué rico! Vamos, dale duro Dale, tú ¡Ah, ah! ¡Uh! Ahí, claro, mi amor Ahora tú te tocas ¡Ah, mi amor, mi amor! Así es, eso, mueve ¿Qué más? ¿Qué veo, ah? ¡Ah, sí, yo sí que lo hago ¡Ah, ya! ¡Oh! Oye, oye, oye ¿Qué? ¿Por qué parás la música? No, pues que me da cola en la cochinada Que están bailando, pues ¿Qué cochinada? ¿Cómo que cochinada es música, mi amor? Es el perreo ¡Perreo! ¡Ah, qué pariografía! Aquí, pero, mejor porque no bailan guay, niña Ya, 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 ya Mami, ¿sabés qué? La vecina de abajo se va a quejar, mamita No, pues, mira, en mi pueblo una vez Cinco mil personas zapatearon ¿Cinco mil? ¿Y qué? ¿Era un baile de concurso? No, 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 era una huelga Que no pagaba, entonces Oye, ¿sabés qué? Déjate de payasada, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya ¿Sabés qué? Me he olvidado de pagar la candela Que me dijo mi mamá Así que voy a cerrar Ya, hazlo, hazlo Qué rica, mi flaca ¿Qué rica? A ver, déjate ¡Uh! 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 Duro, 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 duro Toma duro, duro, duro ¿Qué tienes, oye? ¿Estás loco tú, no? ¿Por qué te me pegas? ¿Por qué me pegas? ¿Qué te pasa, oye? ¿Por qué me pegas? Te me está pegando ¿Por qué quieres sienta la vega? Es que mi flaca se ha pasado un ratito A ver la candela y nada más Quiero una bailadita contigo ¿Ya llegué? Sí, ¿no? ¿Todo sonado? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No pasa nada No pasa nada, mi mamá Este que se me está pegando A mí no me gusta el perreo A mí me gusta el gateo El gateo, el gateo Y toda la noche ¿A qué hago? ¡Ah, mañucona! Anda, mañucona ¿Te gusta el gateo? Mis gatitas es la loca No, ya ves Lo que pasó simplemente Fue que yo quise bailar un ratito como ella Porque tú te habías ido No quiso Eso es todo Bueno, no, bueno Ya, hay que dejarle tonterías ya Ya Así que yo sí quiero bailar Y así que hay que ensayar así Para ver esto A forro Vamos a ensayarme ¿Puedo quedarme en mi radio? Ya, pues ya pasa Pero ya, ya, rodito Pon la música, pesa, pon la música Ya, por favor Como que iba a favor ¡Ah, no, no, no! ¡Ah, no, no, no! ¡Ah, ya, no! ¡Eh, que pasa! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Está abajo, está abajo! ¡Eh, que te ríe! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Ay, está duro! ¡Duro! ¡Ah, así está! ¡Duro, duro, no! ¡Duro, tú vas a dar ya! Hoy, gran final de concurso nacional de perreo Premio, 10.000 soles Vete, no miente A ganarlo, se ha dicho No lo puedo creer ¿Cómo se puede demorar tanto? El amor de mi vida, por favor Ahí viene, mamá Mamá no, no es A pasar esto, a desmorarse, por favor ¡Llegamos! Sí, llegamos Hola, Valoncia Sí ¿Y Estrellita? ¿Cómo que Estrellita? Justamente eso es lo que le iba a preguntar a usted, señora ¿Qué? ¿Estrellita no sabe su casa? Temprano sí, pero luego se fue a la universidad A encontrarse con su profesor de química Uy, ya se fue con el otro ya Oye, oye, oye ¿Y se fue con el otro? No, no, digo, con el otro profesor Con el otro profesor Ay, Dios mío Ojalá que no le haya pasado nada a esa muchacha Ahí está Ay, por el amor de Dios No, no lo puedo creer ¡Llegita! Ay, mamá Uy, yo ya sabía que iba a meter la pata Pero, amor, ¿qué te pasó? Nada Por venir rápido al concurso Me tropecé bajando las escaleras de la universidad Me doblé la forma horrible Que no puedo ni apoyarte Por el amor de Dios Por el amor de Dios No te puede pasar esto justo A la final del concurso Adiós a mis diez luquitas Y también a mis tres luquitas Ay, Dios mío Pero todavía no está todo perdido No, claro, pe Porque bailas con una pierna Y puedes decir que eres una perrita coja Que te atropella en un carro ¡Mometito! No, momentito, momentito, Jacinta ¿Qué? Dime una cosa, amor No me digas que vas a pensar En bailar con una sola piernecita Como dice Jacinta No La que va a bailar es Jacinta Claro, pe La que va a bailar ¿Cómo? No, 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 no Ah, no, ah No, 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 pienso ¿Me parece un momentito? No, 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 no ¿Que Jacinta va a bailar Esta música del perreo? Ay, pero estrellita Si sabes muy bien Que a Jacinta no le gusta este ritmo Ay, mamá Pero esta es una emergencia Aparte, Jacinta Tú has visto toda la coreografía Cuando estás ensayando con Paboncio Sí Ya sabes todos los pasos Sí, pero no, no Yo no voy a soportar Este y muy mañoso No, no, no Ni hablar ¿Pero qué? Yo me he visto a mí haciendo alguna mañosería Bueno, bueno, pues Adiós a las diez mil, Luquitas Y también adiós a pagar la universidad Bueno, ¿cómo voy a pagarla? Bien, ¿sabes qué? Pues entonces vamos a la casa Sí, ya vamos Nomás, vamos No, no, no Un ratito, este Pasa Es que Y voy a bailar ¡Eh! ¡Mira, Jacinta! ¿Vas a bailar? Pero que conste Que lo voy a hacer solamente Para la universidad Para que pueda ir a tus estudios Ya, está bien Pero no lo voy a hacer Para que me pides tu manía Ya, ya Olvida Nada de eso No me ibas a fallar Faisandito Sí, claro Sí, sí Salenme una cosa, muchachos Vayamos al concurso rápido ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Venga por acá, señora Yo te engarro, mi amor Para que no te vayas a caer Ya volvemos Ya regresé Me tenemos, DJ Rápidamente Que comience la fiesta Mesa Mesa ¡Ah, no, no! Perdón, 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 perdón Señoras y señores Va a comenzar el concurso Perreo rápidamente Un aplauso por favor Como ustedes saben, señores Han habido más de 10.000 parejas Concursantes Y solamente han quedado 10 parejas Concursantes Un aplauso para ellos Ahora sí Pasen las parejas Rápidamente Que comience la fiesta Perdón, perdón Disculpe un ratito Esto, disculpe ¡Uy, no! Atención, por favor Atención, por favor Rápidamente Ha corrido un problema Con la pareja número 10 Conformada por Pacista Y Estrellita Me indican que Estrellita Tenía un accidente ¿No es cierto? Así es, señora Así es Entonces Según base del concurso No puede haber ningún reemplazante Solamente si los concursantes Aceptan que entre un reemplazante Puede ser No Señores concursantes Ustedes aceptan que entre ¿Cuál es su nombre? Rápidamente Jacinta, rápidamente Ustedes aceptan que entre Jacinta Responde rápidamente Sí 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 Mayoría 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 Perdón, perdón Disculpe Todo está dicho Ahora sí Comienza el concurso Ustedes saben que La primera de 10.000 soles Así que Mándame la música Rápidamente ¡Vamos! ¡Vamos, Pacista! ¡Vamos, Pacista! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos, Pacista! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaile! ¡Vaile! ¡Gracias! ¡Bájame la música rápidamente! ¡Bájame la música rápidamente! Señoras y señores... ...la decisión está muy difícil... ...pero... ...el jurado va a tener que determinar... ...cuántas dos es la pareja ganadora rápidamente... Así que pásame el sobre por favor... ...el jurado... Vamos a ver... Adelante señora, adelante... ¿Qué puede hacer con tu premio, señor Vagoncio? Bueno, la verdad es que... ...para comprarnos algo que sea muy importante... ...que a usted no le importa... ¿Y ustedes qué van a hacer con el premio rápidamente? Comprarle un sastre... Ok... Sí... Y el ganador... ...la pareja ganadora según el jurado... ...es... ...la pareja número 10 confirmada por Vagoncio y Jacinta... ¡Ganamos! 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 Sí, amigos... Sí, ganamos... Está bien que bailen estos ritmos modernos... ...pero nunca hay que olvidarnos... ...de nuestros ritmos autóctonos... ...o sea de nuestro huayno... ¡Música, maestro! ¡Qué rico! ¡Eh! ¡Ya volvemos! ¡Ya volvemos! ¡Ya volvemos! ¡Ganamos! ¡Ya volvemos!